Inditex Desde que se abrieron las primeras fiendas Zara en 1975, el grupo Inditex se ha convertido en un referente de la moda en todo el mundo. Detrás de esta historia de crecimiento y expansión mundial, está su modelo de negocio, que ha puesto al cliente del corazon de toda su actividad. Inditex lleva a cabo todas las fases del proceso de la moda, el diseño, la fabricación, la logística y la distribución en tiendas propias, teniendo siempre los deseos de sus clientes como principal inspiración. El éxito de la propuesta de moda consiste en la capacidad de asimilar los cambios y las tendencias de manera flexible, satisfaciendo así a los clientes. Este es un trabajo de equipo en el que colaboren los diferentes departamentos vinculados con el diseño y el área comercial. La importancia de reaccionar con rapidez a las demandas de los clientes hace que la producción se realice principalmente en Europa, en una parte importante en las propias fábricas del grupo. Toda la producción se revive en los centros logísticos de las cadenas en España. Estos son el pulmón que permite a las tiendas seguir el ritmo de la moda. Por ello pasan millones de prendas cada día. Un complejo sistema muy automatizado permite su rápida distribución a cualquiera de las tiendas en el mundo, uniendo velocidad y eficiencia. La frecuencia con la que llegan los nuevos productos a las tiendas es la misma, no importa dónde se encuentren. Las tiendas ubicadas en las más importantes áreas comerciales de las ciudades son centro de la actividad de INDES y su única publicidad. Por eso se cuidan todos los detalles de su diseño, con el objetivo de que sean un verdadero punto de encuentro con los clientes, donde se sientan cómodos y tengan la mayor libertad para escoger su propia moda. El trabajo en equipo, la involucración y el compromiso personal definen la cultura corporativa de INDETEX. Todo el mundo puede aportar ideas enfocadas a satisfacer al cliente, ya que él es el centro de la toma de decisiones. Desde que INDETEX nació, no ha parado de crecer, y hoy puede encontrarse sus tiendas en las principales ciudades del mundo. Los millones de personas que visitan sus tiendas son el motor y la razón de ser de INDETEX. Sus clientes están en el corazón de la actividad de INDETEX. INDETEX Gracias.